La Mulata Cubana Es la reina soberana que alegra corazones No se te hace divertir Con su gracia sin igual Es la canela genial Y melosa Todo el que baila con ella y estando el ton sabroso Esclama llena de coco que no se acabe el baile A cualquier parte que llegue la Mulata Cubana Es la reina soberana que alegra corazones No se te hace divertir Con su gracia sin igual Es la canela genial Y melosa Todo el que baila con ella y estando el ton sabroso Esclama llena de coco que no se acabe el baile Más de su corazón 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 No, 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 mi negra Ya tuve, ya tuve Mi negrita ya tuve Negrita de mi vida, puchonquita Nos vamos a Colombia, ya tu sabes, a Cali Gandito, alambre Más beso por Dios Más beso por Dios Más beso por Dios Más beso por Dios Oye, negra de mi vida Más beso por Dios Oye, negra, yo te quiero Más beso por Dios Oye, mira, mira, mira Más beso por Dios Más beso por Dios Más beso por Dios